qué tal el público de mario noticias nuevamente acá tenemos al productor coqui santa cruz estamos acá al frente de ponce house hoy día se reanudan las grabaciones coqui qué tal buen día cómo está mario buen día primero agradecer después siempre estar atento con los artistas en general vuelven grabaciones después de una semana digamos complicada y casi dos semanas complicadas este bueno después de la tempestad viene la calma no entonces nada tranquilo nuevamente vamos a retomar martes y martes y jueves la grabación es normal vamos a evaluar grabar los sábados también ya pero bueno los cómicos o los artistas en general viajan a provincia a fin de semana entonces estamos evaluando todo eso no es cierto en las redes han escuchado o se leído perdón que algunos convenios habían pedido cambiar un poco la locación de las grabaciones si no o sea eso estaba pensado hace tiempo no queríamos ir a diferentes partes de lima con con la casa de la cornea pero qué es lo que pasa de que mover 30 personas mover una todo un estado de producción este escenografía vestuario maquillaje y no no es fácil no pero estamos viendo la posibilidad de grabar fuera de acá no al menos unos dos tres meses digamos hoy en un cono digamos no un cono el cono norte luego irnos al sur no para que la gente tenga accesibilidad porque muchos dicen hoy muy lejos no pero bueno en primera instancia es de la locación que donde empezó la casa la comedia no como están los talentos después todo esto que ha pasado volviendo el punto como están los artistas y más tranquilo porque en realidad el problema no ha sido con nosotros no de nosotros vimos los afectados porque existe un daño colateral en una acción siempre hay un daño colateral no esté los artistas tan tranquilos si al principio pues un poco nervioso porque imagínate llegas a tu centro de trabajo y encuentras una granada no es fácil los juegos no entonces este ya las autoridades se puso la denuncia del caso las autoridades ya tienen que hacer su trabajo no y también aprovecho tu un medio de decir a las autoridades pónganse los pantalones pónganse los pantalones pájense bien trabajen por el pueblo porque el pueblo es el que al cabo es el que paga los platos rotos pero porque yo lo he dicho y siempre lo he dicho las autoridades andan con seguridad con brindaje tanto la presidenta el congreso los ministros los alcaldes pero el peruano de a pie no tiene esa seguridad no claro y ahora tú no te puedes comprar un buen celular porque te roban te compras unas zapatillas te roban te matan por una zapatilla imagínate entonces este y peor ahora con lo que está con la extorsión los asesinatos el cobro de cupo esto del gota gota entonces este es un mal es un cáncer que está avanzando no solamente en el perú no en sudamérica y el gobierno pues no hace nada no y los artistas no somos ajenos a esto nuestro trabajo es hacer reír pero también vemos la realidad que está pasando el perú no gracias un saludo para tu público de la casa de la comedia para tu público también el falladito tienes tu canal de youtube ahora aprovecha sigan también mi canal de youtube coqui santa cruz este todas mis redes como coqui santa cruz y agradecer a a mario noticias que siempre está ahí con los artistas no gracias a mario por el tiempo y a tu público también que se sigan suscribiendo no porque él tiene la nota gracias coqui vale vamos a hacer ponce el house devolvieron las grabaciones retomando nuestras actividades aquí en la casa de la comedia contento por la solución que ya se le brindó este a la situación al momento en realidad inicialmente pues angustiados por lo complicado que es este ese momento de la extorsión bien complicado hasta mencionar el nombre de la palabra extorsión un poco de miedo de favor para todo lo que elaboramos aquí no ya gracias a dios hemos retomado esperemos que todo esté al 100% saneado que es lo que queremos por la tranquilidad y la vida de todo lo que elaboramos aquí hay mucha gente que en realidad depende de nosotros de ustedes y el público también que vienen acá también los trabajadores y además el público en realidad es importante de la casa de la comedia ya que el formato como se ve es un formato popular con público dentro de una grabación este pero bueno ya hemos retomado igual hay muchas personas que laboran aquí en la empresa vamos hoy día a ver cómo van las cosas hasta el momento todo está tranquilo y hemos visto en antes de ingresar o está por acá dos agentes de la comisaría de la clara dos agentes policías la policía estaba por aquí esos días que fueron complicados este igual la empresa igual cuenta con personal este seguridad interno y externo bueno eso se le ocurrió 12 hace dos semanas no grabaron una semana para el público le voy a decir nuevamente que se enganche con la casa comedia que vengan que vengan que ya todo está tranquilo los esperamos en la casa de la comedia aquí en la ponce house en santa clara con toda la tranquilidad el mundo pueden venir y disfrutar nuevamente de la grabación se ven gracias a luís amigos sapito cómo estás nuevamente buena alegría que la casa de la comedia y acá volviendo al trabajo gracias contento porque lo que hacemos todo ser con amor para el público que nos estalla que dice que no tomo grabado pero acá estamos a esta una semana que no se grabó pero vuelven con fuerza nuevamente porque somos artistas del pueblo que mensajes a público que vuelva nuevamente acá para grabaciones si tiene que venir que venir ya copiado porque algo más de seguridad seguridad va a venir cuatro horas para el artista y para el público ahí te llevamos la policía mira están están chalequeados así que nos esperamos cuídate gracias sapito esta es la robotina también que vendrán gracias 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 gracias